Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor amas. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que Señor amas. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que el Señor amas. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que el Señor amas. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los que el Señor amas. En esta Eucaristía vamos a tener presente también, en el Domingo Mundial de las Misiones, a todos los misioneros, especialmente a aquellos que entregan su vida en tierras lejanas para sembrar el Evangelio de Cristo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte, y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo lleno de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua, por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alomamos Señor. Salmo responsorial. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas, y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían. El Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia Señor nuestra suerte, como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres a todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroba con esta dignidad, sino que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, que estaba sentado junto al camino, al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie y de un salto fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta experiencia del encuentro de Bartimeo con Jesús es una experiencia hasta que tiene cosas tanto particulares, llamativas por lo menos. Porque lo primero está claro, al enterarse de que Jesús venía, de que se iba a ser presente en esta realidad de pasar por el lugar y él reconocer quién era este que venía, evidentemente que se puso a gritar para que Jesús tuviera piedad de él. Pero arreglón seguido, una vez que Jesús lo llama, Jesús hace una pregunta un tanto curiosa, o por lo menos algo muy evidente, pregunta Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Él era ciego. Jesús no dio, por supuesto, que él le iba a pedir que pudiera ver. Y acá creo que está un detalle de Dios muy importante que queda claro en Jesucristo. Nunca Dios, y Jesucristo lo demuestra claramente, va a actuar si nosotros no le abrimos la puerta de nuestra vida. Por supuesto que tenía claro quién era él, un ciego. Por supuesto que su necesidad era poder ver, pero necesitaba que el ciego le dijera que pueda ver. Porque no necesariamente él podía reconocer que era ciego. Y uno dice, ¿qué está diciendo este padre? No necesariamente nosotros tenemos conciencia de nuestras propias cegueras. No necesariamente nosotros tenemos claro cuáles son aquellos límites que necesitamos que Jesús los transforme, los convierta. ¿Cuáles son aquellas cosas que queremos poner en manos de Jesús? Por eso no es tan evidente, ni es tan rara la pregunta. Es fundamental, más allá de que yo sé que estás ciego. Jesús dice, necesito que vos me lo digas, porque hay medio camino hecho en la medida que vos descubras que estás ciego y que necesitas de la gracia de Dios para poder ver. Entonces vaya así, acá hay un acto de amor sumamente importante, enorme por parte de Dios. Dios jamás atropella, sino que espera que nosotros le abramos nuestra vida y le podamos compartir realmente qué es lo que necesitamos. Y para poder compartirle esto, qué es lo que necesitamos, necesitamos conocernos. Siempre vamos a tener algo por el cual pedirle al Señor para nuestra vida. El tema es que reconozcamos que no lo podemos todo y que hay cosas que necesitamos de la ayuda y de la mano de Dios para poder sanar. Que realmente nosotros también podamos no dejar de llamar a Jesús, a pesar de que otras voces quieran callarnos. Seguir como el ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Más allá de, y reitero, de que esas voces quieran apagar nuestra propia voz en el mundo que nos toca vivir. Y que por otro lado tengamos claro que con el encuentro, cuando nos encontremos con Él, en nuestra oración personal, en nuestros espacios comunitarios también, podamos decirle al Señor, mi problema, mi ceguera es esta y necesito que Tú la transformes. Y confiar en Él, es Él el que realiza el milagro y es Él el que actúa para que nosotros podamos ver, podamos seguirlo, pero necesita de que nosotros seamos capaces de abrir nuestra vida y ponérsela en sus manos. Que así sea. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y aportólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y el dolor. Jesús te damos el trabajo y el dolor. Este pan será su cuerpo y el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados. Oremos, hermanos, para que este que es nuestro sacrificio y el de toda la Iglesia sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Traemos al altar junto con el pan y el vino las intenciones que nos hicieron llegar a nuestra red de oraciones ingresando a icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunir aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Daniel, su auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy uno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. La Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú, a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, danos sangre de ti. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias, adiós. Estrella del alba, del paterno día, el sol de la patria miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. Fuiste toda nuestra, virgen campesina, flor de nuestra tierra, como el macachín.